El gobernador encargado, Luis Fernando Suárez Vélez, llegó hoy a Vigía del Fuerte en el Uraba antioqueño. Allí, además de entregar ayudas alimentarias y frazadas a algunas familias, se revisarán proyectos con el alcalde de esa localidad para evitar nuevas inundaciones por el ingreso del río Atrato a parte de la cabecera municipal. Hay un programa bandera que está en el corazón de nuestro gobernador Aníbal Gaviria, que es Familias con Equidad. Hemos venido a saludar a algunas de estas familias, a traer algunas ayudas, mercados, paquetes de alimentos, juguetes, algo de vestuario.